No sabes cuánta falta le haces a mi corazón Quiero que vuelvas conmigo porque muero sin tu amor Perdóname los errores que contigo cometí Me duele que te hayas ido, por favor ven junto a mí Ojalá no sea muy tarde y me puedas perdonar Yo te prometo mi cielo que mi vida va a cambiar Dame otra oportunidad, te quiero reconquistar Quiero llenarte de amor y el mal recuerdo borrar Y ya verás vida mía, no te vas a arrepentir Sé que todavía me quieres, ya dejemos de sufrir Tú vas a ser lo primero en mi mente y corazón Tú vas a ser mi delirio, mi locura y mi razón Ya verás vida mía, no te vas a arrepentir Sé que todavía me quieres, ya dejemos de sufrir Tú vas a ser lo primero en mi mente y corazón Tú vas a ser mi delirio, mi locura y mi razón Tú vas a ser mi delirio, mi corazón